hola chicos y chicas chicos estamos en un nuevo vídeo de cómo hacer miniaturas vamos a la aplicación si no saben es esta la aplicación que uso últimamente acabo de descubrirla hace dos días el soltero será hoy habrá un ganador será afortunado y si no sabes que es por fin por fin es una aplicación que te pone tu celular puede ser andro puede ser ellos que te pone tu celular como una computadora o la modera como una computadora estoy en mi canal ya somos 28 suscriptores como pueden ver miren las miniaturas por ejemplo estoy como el mouse le voy a dar este vídeo le das ahí información de configuración te aparecerá así y aquí dice cambiar imagen a ti te va a aparecer personalizar en miniatura le das ahí hace un clic lo tengo en inglés ahí dice toma fotos y toma fotos de librería o dropbox dropbox en otra aplicación ahí elige su imagen por ejemplo voy a elegir la misma pero si si nada momento espera que cargue vamos que no tengo mucho tiempo solo me queda 30 segundos dale y ahora se ha guardado los cambios y ahora se ha guardado los cambios como pueden ver aquí esto es todo chicos espero que les guste el vídeo y suscribanse a mi canal